Bueno entonces continuamos, ya tenemos nuestra plantilla base organizada, acá nosotros pues le dimos el nombre le dimos el nombre pues que nosotros quisimos más adelante cuando comencemos más adelante a construir digamos las aplicaciones vamos a ver de que por ejemplo el layout viene con un guión bajo y se llama layout pues tiene otro nombre listo, nosotros le dimos app pero él puede recibir otro nombre listo, entonces ya habíamos organizado todo que inicialmente es organizar los scripts, las imágenes el menú, cierto, el menú se cambia a partir de lo que ustedes necesiten y en el centro de la plantilla ¿cómo sé yo que este es el centro? entonces acá normalmente me dicen main content ¿cierto? que es la mitad, yo siempre voy a buscar la mitad de la plantilla ¿por qué la mitad? porque en esa mitad es donde se me van a donde voy a traer los formularios en este caso tengo este componente, entonces yo digo ah bueno voy a buscar esto si de pronto yo no sé dónde está la mitad, yo busco algo relacionado doy control, control F, cierto, busco algo relacionado y acá lo encuentro entonces ya sé que este panelcito, este div es el panelcito que estoy viendo acá, cierto, a mí me interesa es sin este panel o sea este recuadro grande gris entonces yo elimino este panel, no lo voy a eliminar sino que ahorita ahorita lo vamos a utilizar, entonces vamos a comentarlo ¿cierto? y acá en toda la mitad entonces vamos a utilizar ya un pedacito de Razor, que yo les decía que Razor es se escribe Razor con Z y Razor es un motor de plantillas, ¿cómo así que es un motor de plantillas? es como una tecnología que me va a permitir mostrar, cierto códigos y char, ejecutar códigos y char en mi HTML y decíamos que para poder ejecutar de códigos y char, ¿qué hago? utilizo arroba ¿cierto? siempre he utilizado arroba entonces, acá en el medio o sea, aparte yo de configurar mi plantilla siempre en el medio tengo que ejecutar tengo que llamar una función que se llama Render Body ¿cómo así que Render Body? como yo les decía esta página es una página base es una página una plantilla ¿cierto? hagan de cuenta que este es el molde pero que ya tiene contenido y acá en el medio se van a comenzar a mostrar los formularios ¿cierto? como así entonces vamos a hacerlo para que me entienda mejor entonces, ¿cómo muestro yo los formularios? con Render Body él lo que va a hacer es el formulario que yo estoy llamando en otro lado él lo va a hacer va a venir acá y lo va a renderizar acá en el medio renderizar es pintar para mostrar, escribir ¿cierto? entonces vamos a ver para que entendamos entonces vamos a crear un controlador vamos a crear un controlador que se llame crear un controlador que se llame en blanco crear un controlador que retorna una vista que la vista es ¿cuál? la indes la indes ¿cierto? en ese caso la indes entonces si yo vengo acá a mi carpeta de vistas acá ya tengo una carpeta que llama persona ¿por qué? ¿por qué tengo una carpeta que llama persona? porque creo un controlador que llama persona entonces siempre que yo creo un controlador que llama persona me crea ¿qué? una carpeta con ese nombre para yo poder meter todas las vistas de ese controlador porque un controlador puede tener muchas vistas entonces en esta carpeta voy a crear una vista entonces le voy a agregar vista y le digo que esta vista se va a llamar indes ¿por qué indes? porque es la vista por defecto de de este método ¿cierto? yo puedo crear el nombre que yo quiera y vamos a crear varias le decimos sin modelo ¿listo? y le vamos a decir eh ah bueno todavía no le digamos que use una página de diseño ya vamos a ver ¿por qué? entonces yo lo voy a agregar ¿el qué me agrega? ¿el me agrega otra vez toda una estructura html? yo digo no, no yo no necesito toda esa estructura html sino que yo voy a crear un voy a copiarme este que tengo acá este y me voy a copiar este este panel que teníamos ahí vea ya que vea el render body ya quedó solito ahí en el medio así es que siempre lo tenemos que tener en nuestras plantillas porque acá es donde se van a renderizar los formularios entonces yo ya vengo acá pego esto vamos a descommentarlo ¿cierto? entonces ¿qué es esto? entonces acá por ejemplo vamos a ponerle persona acá pues este es el contenido de persona acá vamos a crear lo que tengamos que crear y quitémosle el footer listo si yo ejecuto la aplicación vamos a ver qué pasa ¿qué pasa? Gracias. Se me olvidó quitar la configuración de HTTPS cuando creamos el proyecto. Recuerden que cuando uno lo crea, por allá hay una opción que dice ejecutar con HTTPS. Se me olvidó quitarlo y por eso está buscando HTTPS. Ahora sí, después de que ya está cargando ahí. Listo, entonces si venimos a persona indes, ¿qué va a pasar con la persona indes? ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando el HTML que nosotros tenemos. ¿Cierto? Que en este caso el HTML solamente es este pedacito. Pero yo necesito que aparte de este pedacito se me muestre todo el contenido ¿Cierto? Más este pedacito. Entonces, ¿cómo hago? Entonces ya le tengo que decir hasta vista y le digo, venga, vista. Usted va a tener un layout ¿Cierto? Usted va a tener un layout y el layout es el siguiente Entramos al layout ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sé yo esto? Cuando yo creo una vista vamos a crear otra vista Vamos a crear otra vista acá adentro que se llame crear Entonces le decimos vista Le decimos que la vista se va a llamar crear Le decimos que utilice una página de diseño y le vamos a decir ¿Cuál es nuestra página de diseño? Le decimos, ve, la página de diseño es esta A.chc.html Y le decimos agregar Entonces, ¿verdad? Que cuando le damos a agregar Entonces, ah, bueno, me faltó el view o el cosito Cuando le damos a agregar Él me crea y me dice Este layout Este layout ¿Cierto? Es este O sea, que esta vista va a utilizar este layout Y este contenido que yo tengo acá es donde se va a pegar O sea, donde se va a poner En el render body O sea, este pedacito de código y todo lo que nosotros pongamos dentro de esta vista Lo que hace él es ir y pegarse Acá Entonces, como se pega ahí en el render body ¿Qué pasa? Ya va a tener una vista completa Y al tener una vista completa Si yo ejecuto Todo debe salir de forma bonita Ustedes vean que acá Ya tenemos nuestra plantilla Tal cual como la Tal cual como la vimos Pues como la estamos viendo Tenemos todo Tenemos Ah, bueno Esto todavía no funciona Tenemos La funcionalidad ¿Cierto? Tenemos Este cosito Bueno, hay unas cositas que hay Como vale Que son las imágenes Que todavía no las Enrutamos bien Pero ya por el momento Entonces tenemos nuestra plantilla ¿Ya qué vamos a comenzar a hacer? Entonces ya comencemos De que Por ejemplo Acá Ya vamos a crear Un formulario Y vamos a hacer Por ejemplo Acá Que cuando yo le dé Dashboard Vamos a cambiar Este menú Que cuando yo le dé Persona Tenga la opción De listar Y la opción De crear Entonces Vengamos acá Nuestra La yao Vamos a venir acá Entonces Esto lo borramos Esto lo vamos a dejar Como muestra Y vamos a borrar Estos dos Solamente vamos a dejar Dos como muestra Entonces Acá en vez de A Ponemos Persona Personas Entonces yo vengo Recargo Ya mi menú Ya tengo acá Persona Entonces acá Adentro Del menú Tengo varias opciones Vamos a eliminar Esas opciones Dejemos solamente Dos Y hacemos una Que se llame Que se llame Crear Y otra Que se llame Lista Por decirlo así Cierto Ah bueno Yo le puedo cambiar Los Los iconos Acá están los iconos Tal cual Como los habíamos visto Y acá Donde Regresiona Ya vamos a ver Cómo vamos a Redireccionar Entonces Si yo vengo Y recargo Entonces acá Tengo Persona Lo abro Entonces tengo el Crear Tengo el Listar Y yo que cuando Le de crear Me lleve a crear Cierto Y que cuando le de listar Me lleve a listar Entonces vamos a hacerlo Entonces El listar Es el index Y el crear Es Crear Cierto Casi siempre Entonces Acá tenemos El index Y vamos a hacer El otro Estos métodos Se llaman ¿Por qué método? Estas funciones Se llaman ¿Por qué método? Cuando yo hago Una petición a ellas Es por el método ¿Qué? Método Get ¿Cierto? Cuando no tienen Nada por defecto Recuerden que es HTTP Get ¿Cierto? Que por defecto Todas van a ser Get Listo Entonces tengo el método Index Y tengo el método Crear Ya tengo la vista Index Y ya tengo la vista Crear ¿Qué te voy a hacer? Entonces acá En mi layout Le digo Venga Cuando le den Crear Entonces llame A persona Y llame a Crear Y que cuando le den Listar Llame a Persona Y llame a Index Llamo a ejecutar Entonces Llamamos a Persona Index ¿Cierto? Entonces le damos Persona Y le damos Crear Me lleva a Crear Y si le damos Persona Listar Me lleva a Listar ¿Listo? Entonces vamos a Hacer unos Formularios Vamos a ver Cómo haríamos Los formularios Acá Entonces ya Estamos Redireccionando Entonces vamos a Ir a nuestro Index Nuestro Index Ya tiene Pues este Este panelcito Eh Ah listo ¿Qué podemos Hacer acá Muchachos? Por ejemplo ¿Qué pasa acá Con este Esta página En blanco? Yo quiero Que acá Se ponga El título De mi Aplicación ¿Cuál Era esa Esa función O esa Variable Que nosotros Utilizamos Para pasar Datos Dentro De un Controlador Y una Y una Vista ¿Cuál era Esa Variable Que yo Utilizaba Para pasar Datos Desde un Controlador A una Vista Provincia De lo que Ayer No Esa es Para pintar En el HTML Pero ¿Cuál Era esa Variable Que yo Me permitía Pasar Datos Desde un Controlador A una Vista Provincia Por view Viewback ¿Cierto? Era el Viewback Entonces Yo acá Acá En mi En mi En mi En mi La yao Vea que acá Está La página En blanco Yo le voy a decir Venga no Usted no va a imprimir Paina en blanco Sino que usted va a imprimir Lo que tenga El viewback ¿Cierto? Y le vamos a poner Título Por decirlo así Entonces le vamos a decir Vea Imprima ahí Lo que tiene título Entonces Yo vengo acá A index Y acá en la parte de arriba Donde tengo el código Si chat Yo digo Venga Usted lléneme Este viewback Título ¿Con qué? Vamos a ponerle Persona No Esto me sirve Para pasar datos Entre un controlador Una vista O entre vistas ¿Cierto? Entonces Al viewback O sea Cuando entra Esta vista El viewback Dice Ve A este viewback Título L persona Usted La yao V va a poder Va a imprimir Ese viewback Entonces Si venimos Y ejecutamos Acá Allá va a aparecer Persona ¿Cierto? Si yo por ejemplo Quiero crear Entonces vengo acá A crear Ah bueno Acá ya está el título Vamos a ponerle Título Crear ¿Cierto? Vamos a ahorrar esto Si yo vengo Recargo Y digo Listo Vamos a crear Entonces acá ya está Crear Vamos a listar Entonces acá ya me pone Persona ¿Listo? Listo Entonces Con el viewback Nosotros podemos Vamos a poner acá Listar Personas Para saber En qué vista Nos encontramos Y acá Que se llame Crear Personas ¿Qué es el listar? Entonces el listar Ya no necesita Tener este 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 título Sino que solamente Vamos a dejar Este bus ¿Cierto? Este panelcito Vamos a dejar Este panelcito Y dentro de ese panelcito En el listar ¿Qué tenemos nosotros Normalmente? Una tabla Con datos ¿Cierto? Entonces vamos a crear Una tabla Ah Que yo no sé Cómo crear una tabla Y quiero ver Cómo crear una tabla Entonces ustedes Pueden ver Tranquilamente Ir a la plantilla No, acá es una tabla Vamos a la plantilla Buscamos las tablas Hay varias tablas Vamos a buscar La tabla simple La abrimos Y acá podemos Ver las tablas Los ejemplitos De tablas Pues que esto Es Bustra De todas maneras ¿Cierto? Que son los mismos Ejemplos de Bustra Pero si yo no quiero Ir a Bustra Sino que quiero mirar En la plantilla Yo lo puedo hacer Y aquí puedo ver La tabla Entonces Ah, que yo quiero ver Cómo se hace esta tabla Entonces Copio Abro la tabla Eso Puro copy Paste Bajamos a la mitad Pues bajamos A la tabla Vamos por acá Acá está La tabla Bajamos a la tabla La copiamos Venimos acá Y acá en la mitad La pegamos ¿Cierto? Control KD Para organizar Nuestro código Y acá queda una tabla Pues con Con algunos datos Ah, bueno Pero esta tabla Está mal construida ¿Cuál es la cabecera De la tabla? ¿Cuál es esa etiqueta? No, la En la cabecera De una tabla ¿Cuál es la etiqueta Que le da La cabecera De la tabla? ¿Cómo es la La etiqueta? No, no Es que da solito ¿Qué le falta ahí? Queda la tabla Si es de la tabla ¿Qué debe comenzar? ¿Debe comenzar ¿Con qué letra? ¿Qué? No, no Esa es la lista O sea Ya sabemos Ya sabemos Que es el G ¿Cierto? La cabecera Pero ¿Cuál es la etiqueta Para la tabla? Tejea ¿Cierto? Dígale Dígale Que lo busco En su celular Dígale Listo ¿Y cuál es El cuerpo? El T-Body ¿Cierto? El cuerpo Es el T-Body Entonces Vamos a Meter todos estos Listo Entonces Ya quedó bien Estructuradita La tabla Entonces Queda El T-GEDA Para el encabezado Y el T-Body Para el cuerpo Entonces Si nosotros Venimos Recargamos ¿Qué vamos a encontrar? Encontramos La tablita Acá tenemos La tablita Que tal cual La pegamos Acá la podemos ver Listo Luego ya miraremos Cómo la llenamos Ahora vamos a hacer Nuestro formulario Nuestro formulario De crear Ya tenemos listar Vamos a hacer Nuestro formulario De crear ¿Cómo lo hacemos? Entonces Nos llevamos Estas dos Estas dos etiquetas Que son Ese panelcito Blanco Que tenemos ahí Entonces Nos llevamos Para acá Lo pegamos Cerramos Cerramos Y cerramos Entonces ya tenemos El panelcito blanco En crear Listo Ahí ya tenemos El panelcito blanco Ahí vamos a comenzar A crear nuestro formulario Ah pero entonces Que nuestro formulario Y yo no sé Cómo crear un formulario Bueno No me falta Pues el pasado Ya no sepa Cómo crear un formulario Entonces Venimos por acá Y buscamos Forbes Y acá están Lo que él trae Lo que él trae La plantilla Para formulario O sea No trae solamente Lo básico Que me abustra Sino que ella me trae Por ejemplo Editores Son plugins Pues de Javascript Me trae Estos editorcitos Me trae Validaciones O sea Ya me trae Para las Formularios Con validaciones Con los estilos Pues Más adelante Vamos a ver Cómo las validamos Pues eso antes El estilo Trae wizard Wizard pues Es un paso a paso Cierto Tin tin Para hacer pues Cositas paso a paso Más adelante Lo vemos Cómo utilizamos Seis meses Seis meses Ah no Le faltó un mes Conmigo Les faltó un mes Y en este mes Van a ver todo eso Es que estudio Ya seis meses Y ya No Faltan nueve meses Y no Son dos trimestres Y ya Les faltan dos trimestres Ustedes van Y ya Pratican Ustedes van Para el cuarto Ustedes van Para el cuarto Le falta cuarto Quinto Sexto Ah no Le falta Tres Le faltan Tres trimestres O sea nueve meses Le faltan Tres trimestres ¿Cuándo le van a enseñar A programar? No Solo en playa En el sexto Todavía no Oye Yo compré La pala Esto muchachos Los formularios Son normalmente Los de Los de Bustra Pero él Él les da Formatos de fecha Si quieren Fechita Colores Pues él les entrega A ver Es cosita Todo esto Lo hacen Las librerías De javascript Que él tiene Por eso Si ustedes quieren Utilizar eso Tienen que ir A mirar Qué librerías Tiene esta vista Importarla De todas maneras Esto de las librerías Lo vamos a ver Ya la otra semana Cuando comencemos Ya a importar Librerías Para las alertas Pues varias librerías Que van a necesitar De javascript Como unas dos semanas Creo Entonces los formularios Normalmente Son de Son de Son de Bustra Ustedes vamos a crear Nuestro formulario Entonces para crear Nuestro formulario Retomamos lo que Habíamos visto De Bustra Las filas Y las columnas Entonces vamos a crear Un formulario Con tres columnas Y varias filas Entonces creamos Primero Un div Con class El contenedor Ya está en el layout El contenedor Ya se supone Que este es el contenedor Veanlo Ah no perdón Este no es Este El content Este es el contenedor ¿Cierto? Recibo otra clase Porque es una plantilla Pues que es editada Pero este es el contenedor Nuestro contenedor Entonces ya tenemos Nuestro contenedor Entonces venimos Y creamos el row La fila Luego entonces Venimos y le creamos La columna Ah pero Ese es el contenedor Principal Y si no agregar Varias 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 filas Y usted acá adentro Se dedica a hacer Filas y columnas O sea Cada vista Ya se dedica A hacer filas Columnas Carcitos O todo eso Si el row Claro Para que Él sepa Que es una fila Y la columna Entonces vamos a decir Que esta columna Es de 4 Acá vamos a hacer Entonces Nuestro campo Nuestro campo de texto Nuestro campo de texto Que tiene Dos cosas Tiene tanto label Como input Y eso lo agrupamos Dentro de un que Cuando yo estoy trabajando Con buscado agrupar El label Y el input Dentro de un que Dentro de que clase La agrupo Comienza por form Form Guión Ah pero se le descargó El celular No ya no quiere prender Ya se lo estoy sapeando Vamos a agrupar Un label Y un input Con 4group Con 4group ¿Cierto? Uuuuh Listo Entonces creamos Un 4group De todas maneras Visual Vea que nos Como ya importamos Bustra Que él me muestra Ahí las clases de Bustra Mira Él las trae Me ayuda a tenerlas Ah bueno Tess 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 Tenemos el tipo Tipo Tess ¿Qué clase El 4group El 4group ¿Cierto? ¿Cierto? Ok no Si se acuerdan del 4group Se acuerdan del 4group Listo Entonces así Entonces ya tenemos documento Vamos a hacer otra columna Que se llame nombre Vamos a hacer otra columna Que se llame Apellidos Entonces ahí Si venimos y recargamos Entonces acá tengo Mis campitos de texto Entonces tengo documento Tengo nombre Tengo apellido Ya duplico la fila Porque ya llené Mis 12 columnas Entonces duplico la fila Entonces vamos a poner acá Teléfono Correo Y vamos a ponerle Color Algo así Al estado Por defecto De empleo De guardar el solito Listo Y acá entonces Al final Entonces creamos Un Vamos a crearle Un div Con class Col 12 Y vamos a crear el botón Entonces le creamos Un botón Cierto Que se llame a guardar Que clase debe tener El botón Para leer El color No Para que le dé El estilo De bustra VTN 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 Cierto Y algún VTN Que vaya a utilizar El SUSE Ustedes Vamos a utilizar El VTN SUSE Que es el verdecito Entonces le decimos Ve Una clase Ah bueno Y el botón Tiene que ser Y le digo Tipo SUMIT Entonces si yo vengo Y recargo Es verde Ah no Perdón La plantilla Me lo modificó Entonces vamos a ver Que colores son Los que tienen Este señor Pues porque Vamos a ver Que colores Tiene este Ah bueno Este no tiene verde Tiene rojo Morado El verde Es este verde Pero es como Un verde agua Si Un verde blanco Así como Un verde Así como Un verde Es como un verde agua Bueno Esa plantilla No Si no sabes que Es que era una bobada No Como Como era un stream O sea Como nosotros Como nosotros Estamos haciendo un stream Digamos Le estamos diciendo Que él reciba un nombre Un stream puede ser nulo Entonces yo no le lo puedo mandar Entonces por eso No me dejaba O sea Yo inicialmente El stream No lo mando Si no le mando El que le manda Nulo Cierto Entonces él va a recibir un nulo Y no va a hacer nada O sea No me lo va a exigir Pero Si yo estoy recibiendo Un entero Él si va a pedir El entero Entonces como le digo yo Que ese entero Sea opcional Ahí si le pongo El signo de interrogación Acá adelante Pero con stream No Porque el stream Recibe por defecto Nulo Entonces Así llegue Así le mande O no le mande Si no le mando Si no le mando Recibe el nulo Y guarda el nulo Pero si le mando Lo va a recibir Pero con enteros O sea Algo diferente A stream Entonces Ahí si le pongo El signo de interrogación Para que Para que Si me lo ponga Opcional O sea Ya este método Puede que le mande Un número O no Listo Entonces Esa es la tarea Así la dice Si porque Listo Entonces Listo Entonces Acá tenemos Ah bueno Lo paramos Entonces Nuestro método Crear Entonces ya creo Con nuestro Ah bueno Entonces para que Hagamos ya El último ejercicio Ah bueno Falto meter esto Entre un formulario Cierto Metemos esto Entre un formulario Y vea que el formulario Tiene un action Y tiene un método El método ¿Cuál va a ser? Va a ser el post Va a ser el get El put El delete Y el action Va a ser la ruta Donde lo vamos a enviar Entonces esto Lo vamos a utilizar Más adelante Que apenas le dé click Al botón Que es un tipo submit Es lo que va a hacer Es Va a ir a Tal método Como así Vengamos y creamos Acá un método Entonces creemos Un método Que se llame El método Se va a llamar Guardar Y vamos a decir Que ese método Lo van a llamar ¿Por qué método? Pues esta función La van a llamar ¿Por qué método? Esta función La van a llamar Por el http Post O sea esta función Solamente la van a llamar Por post No, él solamente La pueden llamar Por uno Entonces yo le digo Acá Entonces que Voy a llamar A persona Y voy a llamar El método ¿Qué? Guardar Va a llamar El método Guardar Y ese método Guardar Le voy a mandar Lo va a llamar Por el método Post ¿Y qué le va a mandar? Te le va a mandar Estos campos De texto ¿Cómo se los mando? Para yo poder Recibir allá En Cichar Pues allá En el controlador Él pueda recibir Los datos Que yo estoy escribiendo En este formulario Yo le tengo que poner Un name A los inputs Entonces este name Se va a llamar Documento Este name Se va a llamar Nombres Este name Se va a llamar Apellidos Este name Se va a llamar Teléfono Este name Se va a llamar Correo Y este name Se va a llamar Color No Y el value Es solo Puede Al vacío Que el value Es el que Él se actualiza Solo cuando yo le ingreso Información en el campo Si Ah si yo quiero Llenar algo Al campo Se lo mando al value O sea Si yo quiero que acá Aparezca algo por defecto Y no que Por ejemplo Yo quiero que acá En este documento Aparezca esto por defecto Le pongo en el value Y ya en ese campo Aparece precargado esto Pero el value Acá no lo vamos a utilizar Porque supone que Él ya Cuando yo ingrese el dato En el campo de texto Él solito Lo va a actualizar Va a actualizar el value Y el banda Lo que hay en el value Ah bueno El name Es el puente O es el identificador Que me va a permitir Recibir los datos Allá en Cichar Entonces yo tengo Un campo de texto Pero para poder decirle Acá a este controlador Que es lo que va a coger De la vista O sea Que es lo que va a recibir De la vista Yo le digo El name ¿Para qué? Para yo venir acá Ya al controlador Entonces le digo Venga Acá en guardar Coja lo que viene De la vista Entonces va a venir Un string Documento Va a venir Un string Nombres Entonces acá Lo tengo que poner Tal cual Como le puse El nombre allá Esto es una forma Más adelante Vamos a hacer Otra forma Más resumida A los names O sea Este por ejemplo Documento Tiene que ser tal cual Como lo llamé Acá en el name Nombres Tiene que ser tal cual El tipo de datos El tipo de datos Casi siempre es string Siempre va a recibir string Y acá yo los convierto Y acá lo tengo que llamar igual Nombres Entonces acá le pongo nombres Apellido Entonces acá String Apellido Cierto Teléfono Y correo Y color Entonces recibo todos String Teléfono String Correo Y string Color Y acá vamos a decir Que retorne Bueno vamos a hacer Que el método Retorne Me retorne Un string No me retorne Una vista Y no que me retorne Un string Y me diga Hola Y le concatenemos En nombres Listo Entonces me va a recibir Todos los datos Y le va a concatenar Nombres Pues yo puedo coger Cualquiera Documento Cualquiera En este caso El antenombre Perfecto del ejemplo Listo Entonces llamamos Persona indes Entonces tenemos Los datos Vamos a crear Entonces vamos a poner Documento Vamos a guardar Documento Juan David Teléfono Correo Y color Rojo Entonces si yo le digo Guardar El va a ir a guardar Y me saca Me retorna Hola Juan Me retorno así Sin vista Porque yo le dije Que él iba a retornar Un qué Un string Entonces él me retornó Un string Y ya cogió Capturó La información Que me está llegando Desde el Formulario Cierto Que en este caso Comimos solamente Nombre ¿Cómo así? 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 Ah, retornar un mensaje Sí Eso ya lo vamos a ver Más adelante O sea, por ejemplo Usted quiere Profe, usted le va a rendir Este mes Una maravilla Me tiene que rendir Me tiene que rendir Me tiene que rendir Sí, uno puede devolver Un mensaje Pero por ejemplo ¿Con qué devolvería Yo un mensaje? ¿Cómo? ¿Cuál es esa variable Que me permite conectar Controlador y Vista? Viewback Viewback Entonces yo puedo Devolverle un mensaje ¿Cómo le devolvería Un mensaje? Vamos a hacerlo así Como de forma Rápido Entonces yo le digo Usted va a retornar Un Action Un Action Result ¿Cierto? Y va A retornar Un Hola Sino que va a retornar Una Vista ¿Cierto? Ah, pero no me va a retornar La Vista Guardar Porque yo no tengo Una Vista Guardar Sino que quiero Que me retorne La misma Vista Crear ¿Listo? Que me retorne La misma Vista Crear Entonces yo le digo Venga, retórneme La Vista Crear ¿Cierto? Así le digo Que me retorne La Vista Crear Y acá entonces Le creo Un Viewback Que se llame Mensaje Y le digo Que el mensaje Va a ser Hola Hola Tal persona Se guardaron Los datos Por decirlo así ¿Cierto? Entonces tengo El Viewback Y digo Hola nombre Se guardaron Los datos En la Vista Crear ¿Qué tengo Que hacer? Entonces vamos a hacer De que aparezca Una alertica Bien bonita Entonces Vengamos acá Y busquemos Una alerta We Elements Por acá Busquemos Ah bueno Acá están los colores De la plantilla Ah si hay verde Es green Es VG green El suces El suces Es este Este color Bueno acá Hay varios colores Bueno no No importa Los colores Ya no importa Por acá Necesitamos Una alertica ¿Quién se está riendo así? Uy que hueá Esa risa Bueno es como que No modificó Las alertas De bustra Entonces vamos a crearla Nosotros Entonces por acá Arribita Adentro acá De esto Vamos a crear Un Un div Con Una clase Que llame Alert 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 suces Aunque sabemos Que no es verde Pues Listo Pero si yo dejo Esto acá Yo le digo Venga Mostrame Lo que tiene El viewback Punto ¿Cómo le pusimos? Mensaje Si yo digo Ve Mostrame Lo que tiene Viewback Punto Mensaje ¿Qué me ¿Qué me irá Salir al principio? Cuando no hemos guardado Todavía ¿Qué me irá Salir? Se ha guardado Nada Si vamos a persona ¿Será que me sale Algo ¿Qué me sale? Vea que me sale Esa Me sale Ese cosito Pero no sale Nada Sale la alerta Pero no me está Saliendo el mensaje Yo necesito Que saque la alerta Cuando haya mensaje ¿Qué tendría que hacer? Un condicional ¿Cierto? Entonces Vengo y pregunto Pero Si ¿Cierto? Yo pregunto Si El viewback Si el viewback Es diferente ¿Diferente de qué? De nulo De nulo ¿Cierto? Si no está Diferente de vacío Entonces ¿Qué vamos a hacer? Si es diferente De vacío Entonces Muéstrame Este HTML Con el mensajito Si no No muestre nada Listo Este ya acá No me va a mostrar La alerta ¿Cierto? Si yo vengo Y guardo ya El dato Y le doy guardar El va al controlador Regresa Y me dice ¿Qué? Hola Juan Se ha guardado Los datos Listo Pero ¿En qué ruta Nos quedamos? Nos quedamos En la ruta Guardar ¿Por qué En la ruta Guardar? Porque allá Fue donde fuimos Y lo que hizo Y lo que hizo Este guardar Fue devolverme Y mostrarme La vista ¿Qué? Crear ¿Cierto? Entonces Vea Me está mostrando La vista Crear Pero Estamos llamando El método Guardar ¿Cierto? Si yo puedo Llamar el método Crear Y me ha mostrado Otra vez La vista ¿Están listos Muchachos? Cuatro